Karina Banda desata pasiones en el público al lucir un elegante conjunto rojo. La mexicana Karina Banda participó como presentadora de un programa especial de Univisión a propósito del Festival de Campeones de la Liga MX. Para la conducción de este espacio, luce un conjunto rojo con un toque de rosado que cautivó a sus seguidores. En su cuenta oficial de Instagram, la artista publicó esta fotografía antes de dar inicio al show, y en la imagen se le vio junto al actor José Ron. Es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy hay concierto de campeones, fue el mensaje que escribió en la descripción de esta publicación. Luego Karina Banda recordó que Maluma, Ciencio, Los Ángeles Azules y Guayna iban a ser los encargados de poner la música en este evento. En su mensaje, la esposa del actor Carlos Ponce añadió, Gracias a todo el team de talento y de esta producción, por hacernos el trabajo tan fácil y divertido, por cuidarnos y consentirnos tanto. Detrás de un gran show siempre hay un gran equipo, le gustó el look. Sus seguidores no dudaron en responderle con esos comentarios, Hermosura de la vida, tanto que me gusta, desde enamorándonos. Se ven hermosos, hermoso color, es mi favorito. Otros mensajes que aparecieron fueron los siguientes, Amo tu look, Dios te bendiga, qué bella eres. Quiero ese atuendo. Guapa y hermosa, mujer, te ves fenomenal. ¿Pero qué opinas tú de su look? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¿Verdad? No. Gracias por ver el video.